Música Ahí fue que yo que hay un duplice Este es el patio de la casa El aire acondicionado central Vos tenés agua en la ciudad, ¿cierto? Agua en la ciudad Sí, sí, está acá almohado Tiene agua en la ciudad Tiene cable, tiene de todo Ah, sí, para ensanchar la casa ¿Tiene la pida principal? Sí ¿Tiene la pida principal con baño? Sí ¿Tiene piso de madera? Todos los gastos tienen piso de madera Todos los gastos tienen piso de madera Y este es el baño principal de la pieza principal Y tiene su closet Walking closet Prende la luz Walking closet y grande Prende la luz, tiene la luz Walking closet y grande Bueno Vamos para el segundo cuarto, ¿cierto? Este es el baño, el segundo baño Este es el segundo baño O el baño auxiliar Esta es la segunda pieza Y esta es la tercera pieza Y esta es la tercera pieza Con closet Tres cuartos, dos baños, dos garajes Y esta es un cuarto de acril 110 mil dólares ¡Chicen! ¡No! La membranita, bueno vamos entrando a la casa con tres cuartos dos baños Esta es la parte de afuera, aquí tenemos sala comedor-alcova, sala comedor-cocina, esta es la cocina con todos los electrodomésticos, aquí tenemos un comedor, esta casa está en Ponciana, cerca al aeropuerto, cerca a Kissimmee, cerca a Tampa, cerca a Orlando, cerca al último hospital nuevo de Tampa, tiene piso de cerámica, aquí tenemos la parte de atrás, la parte de atrás va hasta allá, Hasta allá, pero hasta allá, hasta la cerca Uy, esta casa tiene medio acre Mira, si la cerca era, mira, si es que tiene medio acre de tierra Tiene medio acre de tierra, entonces tiene medio acre de tierra Aquí se puede hacer una piscina Si la persona se puede hacer una piscina Gracias, gracias a Dios, 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 gracias